Fuera de las fronteras Vamos a los mejores goles de este fin de semana Aparte de la fecha 10 La primera opción es esta acrobacia de Jaime Droguet En el choque entre San Felipe y Everton Luego de haber ingresado se inscribe con el segundo gol en la victoria del Uni-Uni Perdón, no Everton, contra el Chaguito Morni, me equivoco Esto en el campeonato de la primera vez Buen gol de Droguet Seguimos en este mismo campeonato con Ese buen tiro libre de Deportes Temuco Miguel Acebal contra Coquimbo En el empate 4 a 4 para superar a Orellana Campeonato noto de la primera vez El tercer candidato es el argentino Flavio Ciampichetti El tanque antofagastino que miren Agarra velocidad, se saca el arquero Y es el momentáneo 2 a 0 Contra Deportes Iquique en el buen partido Disputado en el estadio Calvo y Bascuñán En CDF.cl ustedes pueden votar por el mejor Y la última opción en el mismo partido Jugada colectiva de Iquique Que termina con ese remate de Michael Ríos A la ratonera de Dituro Fue el 3 a 2 Y victoria de los dragones celestes Vote en CDF.cl por el mejor gol De esta fecha a su punto Y también usted puede votar por la mejor atajada Porque los barqueros se lucieron en la pasada fecha Del Scotiabank Clausura Comenzamos con la doble tapada Del portero de Palestino Luis Marín Que se estira ante el remate del cruzado Nicolás Castillo Y luego reacciona ante la insistencia De Sebastián Jaime Esa es la primera opción entonces Para que usted vote en CDF.cl Vamos a ver la segunda Ahora la increíble remontada De Deportes Iquique Ante Deportes Antofagasta Porque ahí también tuvimos un buen trabajo De los boleros Esta fue de Matías Dituro De los Pumas Que editó el 4 a 2 De Michael Ríos Con un preciso achique Que ahí estamos viendo Y la última opción Viene del campeonato loto Primera vez El argentino Ezequiel Cacace Arquero de Rangers Que demostró sus buenos reflejos Ante el delantero de Deportes Copiapó Nicolás Dávalos Destacadas jugadas Protagonizadas por los porteros Elija su favorito en CDF.cl